Mi pelo me hace sentir hermosa. No puede estar seco y sin vida. Nueva gama El Bif Óleo Extraordinario. Con el poder nutritivo de 6 óleos, transforma el pelo seco sin dejarlo pesado. Un brillo excepcional emerge. Nueva gama El Bif Óleo Extraordinario de L'Oréal Paris. El poder de 6 óleos para un verdadero renacer del pelo seco. ¡Lo valemos!